Hola Mimi, ¿qué tal? Sí, sí, he podido descargar ya el video, he podido descargarlo en el móvil y no en el ordenador. Hola, Brenda, Brandon, Skins, estamos, dicen aquí. Sí, sí, estamos todos aquí. José, envía la solicitud ahora para que nos des la última hora. Aquí hay gente que está, aquí está, hay gente que. Hola, Charon, ¿qué tal? No se te acaba de ver por aquí. Ahí dice. No, no, Agustín, yo no me enfado, yo no me enfado. Créanme que si yo pudiera evitar no hacer ese tipo de directo, no lo haría. De hecho, si no estuviera aquí. No me gustan esos temas, me gusta estar aquí hablando de datos, estadísticas, quién ha jugado, quién no, quién es el nuevo talento que estamos descubriendo. Esto es lo que a mí me gusta. Hola, José. ¿Qué tal, Lule? Buenas tardes. Bueno, no te puedo decir que bien. Estamos en un día que a nadie le gusta, creo yo, por todo lo que está pasando. Todos tenemos la mente en el próximo Mundial y cuando ya aparece algo como esto, parece que algo va, algo malo está por pasar. Por cierto, exclusiva. El Zalán jugará amistosos o jugaría, porque con todo lo que está pasando, vamos a intentar decir jugaría amistosos en Dubái. La FIFA le ha organizado a Zalán un amistoso en Dubái contra Cabo Verde en marzo. Así que en marzo el amistoso lo jugaría el Zalán contra Cabo Verde en Dubái. En eso está... Estamos. José, última hora. Quiero aclarar a la gente sobre el vídeo que tengo, pero tú danos información que traes. A ver, yo he estado viendo el directo y estaba viendo gente que estaba inquietándose, pensando que aquí... No, a ver, yo tengo que explicar una cosa. En esta plataforma somos varia gente y antes de hacer un directo como ese, discutimos entre nosotros. Discutimos. Discutimos. La información que tenían mis compañeros, me he dicho, voy a escribir a las fuentes que yo tengo para saber cuál es su versión. No me han respondido. Hasta que tú has empezado el directo. Y simplemente y solamente me han dicho una cosa. Y la persona que me lo ha dicho es una persona importantísima en la selección. Importantísima. Y tú me imagino que ya sabes quién es. Sí, sí. Bueno, yo no conozco tus fuentes. Deja eso. Deja eso. Simplemente digo que es una persona importantísima. Y literalmente, literal, me ha dicho, os estáis comiendo la versión de la fegifood. Os estáis comiendo la versión de la fegifood. Repito, literal, os estáis comiendo la versión de la fegifood. A continuación, nosotros vamos a hablar y todo se va a saber. Y cuando hablemos van a rodar cabezas. Punto. ¿Sabes qué? Yo esta tarde os he dicho. Vamos a intentar tener las dos versiones. Porque cuando tú tienes una información como esta, tienes que contrastarla. Conocer una versión y conocer la otra versión. Es verdad que a mí no me concreta nada. No me concreta nada. Pero simplemente me dicen eso. Y a mí me parece muy importante. Os estáis comiendo la versión de la fegifood. Solo eso. Es lo único que me dicen. Y que sí o sí van a hablar. Y cuando dicen los jugadores que van a hablar, es que van a hablar. Entonces, según los jugadores, nos estamos comiendo la versión de la fegifood. Pero lo que estamos comentando esta tarde, no es solamente lo que cuenta la fegifood. O sea, no es simplemente lo que cuenta la fegifood. Es lo que ha pasado entre una parte y otra. De hecho, nosotros esta tarde hemos intentado estar en contacto con los jugadores. Lo confirmo. Con muchos jugadores hemos intentado estar en contacto. Para que, aparte de la versión que ya teníamos, aparte de la versión que ya teníamos, que podría ser algo que viene de parte de los jugadores y algo que viene de la fegifood. Porque aquí no estamos contando solo algo que viene de la fegifood. Estamos contando lo que viene de los jugadores y lo que viene de la fegifood. A ver, ¿sabes qué pasa? Que la gente muchas veces puede pensar que aquí nosotros tenemos la suerte de no estar de parte de nadie. De nadie. De la misma manera que le damos hostias a la fegifood. Le damos hostias a los jugadores. De la misma manera que los aplaudimos a la fegifood. Cuando hacen algo bien, le aplaudimos a la fegifood, a los jugadores. Por eso intentamos tener fuentes de diferentes lados. Para tener todas las versiones posibles. Lo que pasa es que hay una parte que no quiere hablar. Hay una parte que siempre se queda en silencio. Y eso ya parece un déjà vu. Porque esa situación yo creo que ya la hemos vivido antes. Hay una parte que sí está dispuesta a hablar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Sale información de un lado y no de otro. José, tú continúas. Déjame darte un punto. Ya no es solo que la fegifood considera que los jugadores le estén tomando el pelo. ¿Podrías citarme un solo medio de comunicación de Guinea Ecuatorial al que los jugadores le hayan tenido respeto durante esta Copa de África y que hayan estado hablando con él? Porque ahora vamos a dejar de lado la fegifura. ¿Hasta qué punto los jugadores de la selección le respetan la prensa de Guinea Ecuatorial durante esta Copa de África? No antes ni lo que será después de eso. ¿Con cuántos medios de comunicación de Guinea han hablado? ¿Con cuántos medios de comunicación de España han hablado y no de España? A ver, tú sabes mi posición sobre eso. Yo soy el más radicado en ese sentido. Que me parece una falta de respeto de parte de los jugadores. Pero eso no quita, eso no quita que a mí personalmente, y te voy a dar mi versión yo, a ver, a mí personalmente me resulta un poco sorprendente la rapidez con la que la fegifura ha tomado la decisión de prescindir del jugador más importante del fútbol de Guinea Ecuatorial en esos momentos. Me llama mucho la atención. ¿Por qué tanta prisa? ¿Cuál es la necesidad de...? Ya, 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 suspendemos a Emilio, suspendemos a Iván. ¿Cuál es la prisa? Emilio el domingo estaba recogiendo un galardón que no tenía ningún jugador de fútbol de Guinea Ecuatorial. Ni uno. Ni uno. El domingo lo estaba recogiendo. Pero todavía no ha llegado a España, a su casa, para celebrarlo. Todavía no ha podido celebrarlo con el público guineano. Y de verdad, lo primero que tiene que hacer la fegifura es sancionar a Emilio. Yo no digo que no le sancione, ¿eh? Ojo, ojo. Si hay una falta de respeto a tu jefe, tu jefe está en la obligación de castigarte. Pero ahora, tan solo dos días después de que el tío haya... O sea, es que yo, yo, de verdad, quiero entender cómo le va a explicar Venancio Tomás, el presidente de la fegifura, al presidente de la FIFA, oye, presidente... O a Samuel Eto'o, que se diga bien con él. Oye, Samuel Eto'o, es que yo he decidido prescindir de Emilio Jue, del máximo goleador, el máximo goleador de la Copa de África. Samuel Eto'o se prescindió de Chupomotín antes de la Copa de África, ¿eh? Bien. Sí, sí. El tema de apartar a un jugador grande de la selección, todo sabe cómo se hace. Ya lo sé. Pero te quiero decir, joder, Lule, coño, que huele un poco... A ver, hay que escuchar las dos versiones. Sí, sí, sí. Hay que escuchar las dos. Hay que escuchar las dos. Y a partir de ahí, tener una opinión clara. Pero, es que de verdad, me sorprende mucho. O sea, los guirianos todavía estamos posteando el éxito de Emilio. Y viene hoy la Peggy Foot y nos dice que Emilio no va a ir a la próxima convocatoria de la selección. ¿Qué cojones, qué narices están queriendo esconder? Sí. Porque si no, a mí, que alguien me explique qué prisas hay. Los próximos partidos son en marzo. Y sobre todo, hay una cosa que es una cosa que me ha señalado otra persona. A todo eso, ¿qué tiene que decir Juan Bitsa? Sí, sí. Porque eso eran las preguntas que estábamos haciendo cuando hemos anunciado ese directo. ¿En qué posición se queda el seleccionador en medio de todo esto? Porque... Porque... ¿Quién decide si un jugador lo necesita o no? ¿El presidente o el entrenador? No, en el tema de castigar la federación puede definir que no se puede convocar a un jugador. En el tema de castigar a un jugador, si es que existe indisciplina, la federación está por encima del entrenador. En fin. Pues eso, a mí me han dicho, a mí me han dicho literal, os estáis tragando la versión de la Peggy Foot. Nosotros vamos a hablar y cuando hablemos van a rodar cabezas. Que eso ya lo sabía porque lo he escuchado en alguna parte. Pero por una parte esto ya cuadra con lo que se dice que Emilio dice en el aeropuerto, que le puede echar al presidente y que todos estarán fuera. La pregunta aquí es ¿qué sabe o qué ha pasado para que Emilio se vea en la posición de poder echarle al presidente cuando él quiera? Mira, ahí ya son cosas de habladurías, habladurías. O dicen o han dicho que Emilio ha dicho son habladurías. ¿Quién estaba ahí cuando Emilio dijo eso? ¿Quién estaba ahí? Sí, bueno, déjenme aclarar algo. Les he hablado de un vídeo, el vídeo que me ha llegado no es el vídeo del aeropuerto de la discusión, es el vídeo del registro que vino a hacer la policía en el aeropuerto de Avillán donde recuperaron la caja. Yo creo que por el respeto que le tenemos a los jugadores por todo lo que nos han dado y por todo lo que nos seguirán dando, no les voy a mostrar el vídeo porque da mucha pena ver eso, da bastante pena, pero no lo voy a decidir yo. Haré una reunión con mis compañeros cuando acabe eso para decidir si un vídeo igual tenemos que publicarlo porque les aseguro que es humillante ver como la policía registra el bolso de uno de nuestros jugadores y recupera lo que estaban buscando. Yo no creo que eso sea algo que tengamos que mostrarle a la gente. ¿Sabes qué pasa? Mira, a mí el tema de Iván es una torpeza por parte de Iván. Es una torpeza. Si te han robado dinero en el hotel, estás en una competición oficial, denúncialo. Una vez que tú ya nos den denuncias, la policía se va a encargar. Tú no puedes por decisión propia, porque me sale de ahí coger una caja fuerte, ni siquiera el champú ni la toalla de un hotel y llevártelo. Pero igual las cajas fuertes que he visto en los hoteles que he estado no suele estar al nivel de que tú lo puedes quitar de la pared y llevártelo. Es una torpeza. ¿Lleva alicates en firma o qué? Es una torpeza. Es una torpeza por parte de Iván. Y si por eso le van a sancionar... Mira, a mí me llamó mucho la atención una cosa que sucedió después de que todos los jugadores llegaran, después de que llegaran muchos jugadores tomaran los vuelos de vuelta a España y a sus países. A mí me llamó mucho la atención de repente ver a Iván Heddu haciendo algo que yo llevo muchos años reivindicando y es que los jugadores de la selección se involucren con el pueblo. De repente vemos a Iván en los campos de tierra jugando con los chavales. A mí me llamó mucho la atención y ahora cobra sentido todo. Fue increíble. De hecho, lo estuvimos criticando allí que la prensa no habló de eso en Guinea. Los jugadores fueron al mercado a ver a la gente en el mercado. Los jugadores fueron al orfanato un grupo de jugadores. Iván Heddu fue a jugar al fútbol y creo que José también estaba y algún otro jugador con los chavales en la calle. Estas cosas también hay que hacer que la gente la sepa. Hola, la que se ha unido con nosotros la Mangue. La Mangue. Hola. Sí, puedo entrar sin que se me vea la cara. No, pero tú, pero si tú eres una veterana de eso, ¿por qué boletas? ¿Qué veterana, Choco? Y encima que no, no, mira, llevo la gorra, mira, no se ve o no se ve, pero bueno. Aquí no se trata de que alguien salga guapo o guapa, sino que se te pueda ver, así que porfa, si puedes emprender la luz. ¿Qué pasa? A lo mejor puedo encontrar aquí al hombre de mi vida. Deja eso. Mira quién viene a buscar al hombre de su vida cuando estamos tratando temas de estado. Eres tú que me estás diciendo que no se trata de que la gente salga guapo o no. Vamos a ver, estás caminando a oscuras. Después te he hecho y estoy siendo demasiado rígido. Vale, ahora bien. Sí. Tu punto en todo eso. Espera, que yo ponga antes mi filtro. No se saben de poder. Vale, ok. Mi punto en todo esto es que estáis siendo injustos, sobre todo el presentador. Voy a ir por punto, ¿vale? Uno, ¿cuántas cosas han pasado a los jugadores que aquí nadie ha hecho nada por ellos? ¿Cuántas cosas vienen soportando los jugadores frente a la fake basket? Los jugadores, cosas que no tienen que hacer, han tenido que sacar de su propio dinero para comprar billetes para ir a jugar. Eso no se puede hacer. Los jugadores han tenido que reclamar, básicamente, que se les pague lo acordado y no se les quería pagar. Tanto vosotros dos que estáis ahí, antes de ir a jugar a la Cannes, los jugadores decían que no van, miento, se plantaron que no van porque no se les quería pagar. Esos jugadores estaban sufriendo injusticias durante mucho tiempo. Emilio Nzué, de lo poco que yo sé de fútbol, él es el capitán, capitán igual a líder. Y muchos de ahí, y muchos de ahí siguen a Emilio Nzué como si fuese que digamos un ídolo. Y lo voy a decir así tal cual, sin Emilio Nzué y sin Iván y sin muchos jugadores, no hay Zalán. No hay Zalán nacional, eh. No hay Zalán. No te vayas aquí que si cachondío, que si uno ha ido a robar. Vale, el punto de, bueno, voy a ir luego con el punto de Iván. ¿Cómo se llama? Sí, lo de Emilio. Él como capitán tiene derecho de velar también por los intereses del equipo de lo que sea la federación. Si él como capitán ve que hay un equipo y ese equipo si se deja en Guinea Ecuatorial, ¿sabéis el cachondeo que hay en nuestro país? ¿Quién lo va a vigilar ahí? Capaz si lo acaban vendiendo. Capaz si lo acaban tanta corrupción que hay en la federación, si él ve que dejándolo aquí en Guinea Ecuatorial o lo pueden dañar o lo pueden vender, si se lo lleva a España, ya luego cuando se pueda necesitar, se coge y lo trae. ¿De qué Emilio va a hacer con equipación de esto? Es que también hay que pensar, vale. Mange, Mange, ¿te puedo hacer una pregunta? Déjala terminar, déjala terminar, déjala terminar. Te olvido de lo primero que ha dicho y no puedo hacer esa pregunta porque tu exposición es larga, lo normal es que vayamos por partes, tú vas a poder continuar. Déjame hacerte una pregunta, ¿sabes cuánto dinero se liberó para la selección antes de ir a Copa de África? Yo no estoy hablando de dinero, simplemente yo sé que... No estabas hablando de dinero, no digas que no estabas hablando de dinero, tú has dicho que los jugadores han tenido que pagar sus billetes y que no querían irse a... No querían ir a Copa de Marfil porque no había dinero. No, porque no había dinero, porque no se les quería pagar lo acordado a los jugadores. ¿Pero qué fue lo acordado? Bueno, ahí sí que ya no se lo acordó. porque ahí está el problema, ahí está el problema porque lo que tú no sabes, porque tú estás diciendo que se les tenía que pagar lo acordado, pero es el caso, el caso era que lo acordado que querían los jugadores era que se les pagara, o sea, que se les entregara todo lo que iba a ingresar la federación por la participación de los jugadores. Esto no lo hace ninguna federación del mundo. Escúchame, escúchame. para hablar de esos temas, más hay que tener toda la información, ¿eh? Pero, escúchame, de lo que yo sé de fútbol, ¿vale? Si a mí me sacan de una ciudad, para ir a jugar a la ciudad, tanto mi representante y la fegui, la fegui, pude estar, ¿vale? Han tenido que llegar a un acuerdo para pagar por partido. De lo que a mí se me va a pagar, o sea, perdón, por partido ganado. Básicamente, si luego yo voy a Guinea Ecuatorial, a mí no se me quiere pagar, no tengo derecho de pedir. No era este el tema, no era este el tema. De hecho, de hecho, Mange, de hecho, Mange, donde te equivocas es que esta selección cobraba, cobraba 3.000 euros por ganar un partido por jugador, 2.000 por empatar y 1.000 por perder. Y cuando se clasifican para la Copa de África, deciden cambiar ese proceso. Y las cosas se negocian, no se imponen, se negocian en cualquier partido. Pero Lule, Lule, espera, espera un segundo. Lule, lo que... Y lo llevan a los 6.000 euros, ¿por qué? Lule, Lule, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Lule, ¿sabes qué pasa? Que Mariola ha hecho un totum revolutum, que han mezclado. Por eso, pero no, ahí voy, por eso que llevan hablando aquí muchas cosas que luego se... Por eso lo he ido mezclando todo. Pero no, es que hay que concretar, estamos en lo de hoy, en lo de hoy, en lo que estamos. No estáis viendo, en lo de hoy, no estáis viendo todo lo que ha venido soportando ciertos jugadores detrás. Os estáis anclando básicamente lo que está pasando hoy, pero no veis todo... Emilio Unzue ha soportado bullying. Le hemos burlado, le hemos criticado. No era la Seifut. No era la Seifut. No, ¿cómo? No era la Seifut, era el pueblo que se burlaba de Emilio Unzue en la Copa de África. ¿Qué tiene que ver con eso? Mi hermano, yo lo que quiero que tú entiendas es que si Emilio Unzue no hay salón nacional, es lo que yo quiero que tú pongas en la mente. Y si no hay salón... Pero Mariola, eso tampoco te lo compro. Eso tampoco te lo compro, ¿no? Por lo mucho que quieras venderlo. Estás yendo a favor de la fe... No, no. No, no. Estoy yendo a favor de lo que puedo demostrar a día de hoy. No, no. Tienes que ser imparcial. Claro. Estoy yendo a favor de lo que puedo demostrar a día de hoy. Prefiero ir con lo que puedo demostrar a día de hoy. Porque si se me juzga por lo que sea, las pruebas que yo puedo demostrar a día de hoy son las que estoy poniendo sobre la mesa. No estoy... Pero Lule, Lule, tampoco es eso. Tampoco es eso. Tampoco es eso. Tampoco es eso. Hay que escuchar las dos versiones. No se puede dar por cierto, por cierta una versión. Tienes la versión de varias personas. No se puede dar por cierta una versión. Hay que escuchar las dos partes. Porque si tú das por cierta una versión que es la que tienes, igual es equivocada, igual es pretenciosa. No sé si me estoy explicando. No sé si me explico. Sí, sí, te escucho mucho. Lo del equipamiento... Yo quería hablar, Mariela, déjame un segundo. Lo del equipamiento médico. Mariela, no te compro tu argumento. Guinea es un desastre, es un caos total. Sí. Pero cuando el gobierno de Guinea Ecuatorial compra algo, lo paga el gobierno, siempre y cuando que se le haya devuelto el dinero a quien lo compró, si se le ha devuelto, que yo lo pongo entre comillas, si se le ha devuelto el dinero a quien lo pagó, ese material pertenece a la FEGIFUS. lo gaste o no lo gaste. Luego ya, luego ya, la tesorería o el gobierno ya le exigirá... Por ahí no vayamos. No, no, sí que va... No, 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 no. No, no, Mariela, no, 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 no. Que traigan los valores para Europa en un uniforme para Europa. Y los miembros de la institución responsable tendrán que comprar material para cada concentración, pero nunca uno puede traer el material para Europa. Sí, sí, pero escúchame, escúchame, somos aquí guineanos, ¿vale? Sí. Ya conocemos y sabemos que, vale, si esto tiene que estar en tal sitio, pero si sabemos que no, no, es que no, ¿qué? No va a estar ahí porque se va a vender. Antes vendiendo avión. ¿Sabes? Un avión. ¿Sabes? Entonces, Mariola, 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 tú me estás diciendo... Mariola, 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 tú me estás diciendo que cuando se conciente la selección femenina habrá que hacer otro desembolso para comprar otro material, otro aparato de ecografía. Le llamamos a Belima que nos lleve el material a Guinea porque la selección femenina se ha confecido. Cuando se necesite el material, se coge, o sea, se coge, se manda y se... ¿Quién pasa? Mariola, ¿quién pagaría que el material esté saliendo de la casa de Belima? Pero Lule, a ver, pero Lule, tú que... ¿el material está en la casa de Belima? Era Belima el que decía que tenía que traer el material. Realmente. Claro, pero no quiere decir que esté en su casa. Igual está en casa del doctor que sabe cómo funciona. Pero la casa... No en casa de Belima. ¿A la casa de quién iba a llevarlo, Belima? Entendiendo. ¿Dónde está? No se sabe. No. La prisión con el presidente. En fin, no voy a tratar los asuntos de esa señora. La pregunta aquí es, Mange, ¿tú crees que cada vez que juega la selección hay que pagar para que el equipo salga de un doctor en España que se está lucrando con este equipo? Esto sí que no te parece mal. Te parece mal que lo venda un ecuatorianiano, pero que un médico de España lo venda a utilizar en su clínica para su bien, ¿te parece bien? Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque el ecuatorianiano nunca hace nada bien. Nunca hace nada bien por el próximo. El ecuatoriano antes nosotros somos servidiosos. Somos mal entre todos. Queremos nada más el bien para nosotros. ¿Tú crees que algo así va a funcionar bien entre nosotros? Ni el caso en día que está haciendo con una selección. Eso es ser egoísta tanto para la selección como para el público, sabiendo cómo el público quiere al capitán. Somos egoísta por encima de todo. ¿Qué me estás contando? En fin, otro punto también. No sé quién ha dicho. Repíteme tu argumento. ¿Preferirías que en vez de que un material comprado por el Estado para la federación que serviría para la femenina y la absoluta masculina o la subente femenina como hace poco que jugó, ¿preferirías que el doctor González lo traiga a su clínica en España? Yo lo prefiero. ¿Por qué? No, hombre. Mariola, no. No, ¿qué pasa? ¿Que la tesoría general del Estado está para regalar dinero? 16.000 euros. Mariola, ¿cómo puedes defender eso? Otro punto, chico. Vengo muy caliente, chico. Vengo muy caliente. Esta chica es juego. Este aquí de la ciudadera, este de la ciudadera marrón, tú has dicho aquí que te ha parecido muy mal lo que Iván Salvador ha hecho. 600.000, digo, 600 francos, 600 euros, haciendo el equivalente son 500.000 francos. No, ¿cómo vas? No, 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 déjala terminar. Déjala terminar. No, 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 porque empezamos a jugar con los números y hay gente que se cree en estas cosas. Espera, no, déjame, me he equivocado. 600 euros son... Espera, espera, tengo la calculadora aquí. Ahí. No, no, porque la gente se cree en lo que escucha y hace, y acepta o rechaza una hipótesis dependiendo de lo que cree. Vamos a ver. 500 euros son... 500 euros por... Calculamos por 700 o por 650. 56. 650. 656. Da igual la cantidad que sea, Lule, es dinero. 193.000 francos. 400.000 redondeando. Vale. Para arriba, 400.000. Pero es dinero, es dinero, Lule, se trabaja, se gana. Así que lo que él tenía que hacer... Dinero, aunque sea 20 euros, es su dinero. Vale, lo que tú... Tú decías que lo que él tenía que hacer es ir a las autoridades, a la policía a denunciarlo. El procedimiento, ¿vale? Cuando hay un... Porque a mí ya me ha pasado. Cuando hay un robo en un hotel, tú... A la persona encargada del hotel, la persona encargada del hotel va a preguntar quiénes han entrado a dicha habitación. Un procedimiento normal y coherente, ¿vale? De un sitio que más o menos se lleve. Luego, una vez que hayan preguntado tal, si no hay solución, se deriva a una comisaría. ¿Ale? África, robas yo te robo. Porque antes de que... Ah, les ecuatola, guinea ecuatorial. ¿Qué van a hacer? Dirán, estos tienen, estos tienen dinero. Tú me has robado, yo, yo hubiese sido también, Iván. Hasta cojo yo toallas, cremas, todo lo que yo pueda llevar de ese hotel, lo cojo, me lo llevo. Tú me robas, yo te robo. En África, en África es injusto, ¿eh? Países africanos son países que no hacen las cosas correctamente. Sobre todo cuando eres de ese país. Mariola, déjame decir una cosa. Hay una diferencia grande entre Iván, Edu, tú, yo, Lule y cualquiera que esté en ese directo. No. Hay una diferencia no, escúchame, hay una diferencia grande. A mí sí me roban. Coño, yo me llevo todas las toallas posibles. Yo, José, yo me llevo todas. Pero Iván, Edu, no puede hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque aparte de ser un personaje público, que eso daña su imagen, aparte de ser un personaje público, estaba ahí en representación de todo un país. Y solamente por eso no puede hacerlo. como persona física, oye, que se va de vacaciones a Ibiza, le roban, que se quiere llevar la caja fuerte del hotel Ushuaia, me da igual. Pero cuando tú estás representando y eres de los más veteranos de la selección, no puedes hacer eso. No puedes. No puedes hacerlo. Por eso tengo que dejar que me vean la cara de tonto, que me roben mi dinero porque soy una persona. Mira. Yo no soy persona, ¿eh? Tú lo has dicho de ante todo aparte de todo lo que tú has dicho, personaje. Romina. Ante todo, tú sabes lo que estás. Mange, déjame saludar a Romina por si tiene algo que decir. No sé cuándo hemos llegado, la especie humana, no sé cuándo hemos llegado al extremo de Meroban. Yo robo. A ver, tampoco lo llamemos Lule, tampoco lo llamemos robar. Se apropió. Es que no se nos tiene que robar el problema. En serio, cuando veas este video que tengo, cuando veas este video que tengo, este problema dejará de verlo como es. Es que... Por eso, por eso digo yo, por eso digo yo que un personaje público como él no puede hacerlo. Mariola, porque si este video se publica, tú imagínate TikTok. imagínate. Da igual. No da igual. No da igual. No da igual. No da igual. Por eso yo... ...robos de 300, 600 euros. ¿Tú crees que ese hermano tiene hijos que dar de comer? Ese hermano... Sí, que sí. Que sí. Pero hay que hacer las cosas bien. A mí me las... Pero hay un poco con los... Tocolos, porque por parte del INVAC no sabemos hasta qué punto se comunicó con... porque ahora sobre el tema de por qué Iván acaba llevando eso, no sabemos hasta qué punto se comunicó con el hotel o hasta qué punto se comunicó con los miembros del cuadro técnico, porque tal vez hasta se le podía haber devuelto el dinero por otra vía. Escúchame, tú sabes, tanto aquí como... O sea, aquí todos sabemos que el cuadro técnico o la fegui... La fegui... Todos quieren estar en el cuadro, porfa. Vale, ellos, los miembros del cuadro técnico y la fegui-foot en general están a favor de los jugadores. Si los jugadores no defienden sus derechos, no van a hacer nada. Si los jugadores no sacan la rebeldía que llevan dentro, no van a hacer nada. Ah, una vez que acercas a la que acaban de entrar. Sí, pero si no te vemos, solo vemos la boina. Vemos la boina, tienes que estar en directo. Ahora sí. Buenas tardes. Hola, buenas. Yo creo que el directo ha sido algo precipitado porque los jugadores tienen derecho de dar su opinión. Tienen derecho de presentar sus pruebas. Todas las partes deberían presentar sus pruebas. Los jugadores han sufrido mucho. Mucho, han sufrido mucho. Y yo creo que se debería esperar un poco. Es en plan, estamos disfrutando de la bota de oro y de repente el dueño de la bota de oro se le está echando. Esto entonces, yo creo que también Guinea Ecuatorial está quedando mal ante la Fegifu. ¿Cómo es que el máximo, digamos, representante o el mejor jugador de la república acaba de ganar su bota de oro? O nuestra bota de oro, mejor dicho, y de repente ya le echamos. Entonces, yo creo que deberíamos disfrutar más de nuestros logros. Yo creo que este asunto se podría haber tratado de otra manera. Yo qué sé. Yo creo que siempre las cosas hablando se entienden, las personas hablando se entienden. Ir echando pullas, pullas, los de estos hablan, los otros hablan, no es, es decir, no es lo adecuado. Yo creo que los escándalos se deberían controlar, tanto por parte de la Fegifu como por parte de los jugadores. Yo creo que ninguna de las partes, digo, quiero pensar que no han tomado decisiones precipitadas y no han pensado más en la población, en la opinión internacional. Porque imagínate, estamos burlando a los de Côte d'Ivoire que les hemos dado 4-0 y ahora ellos nos dirán que hemos echado nuestra bota de oro. ¿Sabes qué pasa? Eso da un tic-toc y un buen tic-toc. ¿sabes qué pasa? Mira, José, continúa, continúa. Ya quedó congelado. Totalmente de acuerdo. Este tío roba internet y siempre acaba pasándolo. Gordo, no ha esperado. Es esto. Gracias, ni nada. Y compañero, bueno, el de la camiseta diga yada, yo creo que soy Lule. Bueno, si tienes un video o algo, o lo sacas o no lo sacas. Los jugadores no han dado su opinión, pero si tú presentas una prueba contundente, obviamente la, vamos, nosotros la población, por lo menos yo, yo estaré en el parte de los hechos verídicos que se pueden probar y de los cuales existen pruebas fehacientes. Has venido aquí y no sabes si el video se puede publicar, no se puede publicar, entonces, ¿de qué va ese directo? Yo creo que tendrías que venir aquí presentando las pruebas si se pueden presentar y si no, esperar que la otra parte se defienda, porque es injusto. Esto no es un juicio popular. Y mira, no está bien, nos están defendiendo, están defendiendo al país. Yo creo que no solo juegan al fútbol o representan a Guinea Ecuatorial por dinero, yo creo que lo hacen por amor, la verdad, porque todo esto que están sufriendo, sobre todo Emilio, Emilio ha sufrido mucho y que por un año que hemos ido a la CAF y que le han dado bota de oro y que la población, o sea, que ha fallado el penal y que nos ha traído de vuelta, la población esté con él, yo creo que es injusto, yo creo que estamos malagradeciendo a los jugadores. Ahora bien, si se prueba que los hechos son verídicos, que lo que ustedes dicen que ha pasado es cierto, entonces no habría excusa. ¿Qué puedo decir una cosa? A menos lo de Emilio, por favor, déjame tenerla. ¿Qué puedo decir? A menos lo de Emilio se puede, yo qué sé, se puede llegar como a un acuerdo, pero lo de Iván es un poco más difícil de defender, porque uno no debe tomar la justicia por su propia mano, esto también hay que decirlo. ¿Pueden decir una cosa? Vale. Ayer, Emilio Zue, cuando escribió, cuando escribió sobre sobre la bota de oro, que ganó y todo. ¿Sabéis lo que no menciona en ningún momento? En dos páginas, como se puede decir, no menciona al cuadro técnico en ningún momento, no menciona al entrenador en ningún momento, y no menciona a la Facebook en ningún momento. Esto aún no había salido. Esto aún no había salido. Agradecer a su excelencia, el presidente, Teodoro Gangevan, y su excelencia, el señor vicepresidente, Gangevan, por su apoyo incondicional a lo largo de mis 11 años. Me haría más feliz que ver a Gineo Cuatoral en el Mundial 2026. ¿Sabes por qué? Yo te voy a responder ahora. Cada jugador tiene derecho, también has dicho aquí una cosa que te iba a responder, luego te respondo a esto. Tú has dicho aquí que desde que estaba lo de la CAN, que si los jugadores han aparecido en algún que otro medio ecuatoguineano, es lo que tú has dicho, ¿no? Pero, Ale, te voy a responder a eso. El jugador, bueno, los jugadores nos estaban informando al público, estaban interactuando con el público a través de cuentas privadas y personales. Creo que también cuando fueron en lo que sería la CAN, fueron con un equipo de televisión que ellos sí que son, o sea, ellos sí que querían mostrar lo que nosotros, bueno, bueno, que mostraban ciertas cosas. Los jugadores no tienen del por qué venir a interactuar aquí con ninguna prensa, digamos, o con las plataformas, por qué se nube a su trabajo. Si ellos quieren... Pero sí, con marca, con el Yajira, con el larguero y con Onda Cero. No, déjame terminar. No, yo te estoy dando datos para que continúes. Que yo lo sé, porque yo sé que nuestro portero ha hecho una entrevista. Yo sé que el capitán creo que también hizo una entrevista o algo así, yo lo sé. Ahora, yo te digo, ellos hacen entrevistas con quienes ellos quieren, no es una obligación. Sí, evidentemente, esto te lo compro, esto te lo compro, pero si saltas a Guinea en FEMA, si saltas a Guinea en FEMA, no vengas a decirme muy guineano, muy guineano. Tú no, pero es que no, son guineanos, pero es que no, no he dado entrevistas ni con vosotros, ni con el cuartel, ni con la revista. Evidentemente, evidentemente es eso. Evidentemente es eso. Si tú estás en toda la razón, estás en toda la razón, yo te estoy dando la razón, pero no vengas a decirme que para interactuar con Guinea utiliza su cuenta para que tú veas si ha entrado o no, pero para interactuar con el mundo y que actúa con marca. Lo hacen, lo hacen y aparte de eso, ellos son jugadores, todo lo que tenga que ver con los jugadores, también, ellos también quieren monetizarlo porque al fin y al cabo viven de su imagen y viven del fútbol. Si quieren monetizarlo, en tu punto, a los jugadores les interesa más su imagen, que se sepa de ellos en qué manera. Déjame recordarte algo, déjame recordarte algo, un chico de Bini no le marca, un chico de Aconi Aconi B no le, no escucha el programa de Onda Cero, ¿sabes? Es que un chico de Dine Avion o una chica de Dine Avion que quiere saber de la selección no va a leer Mundo Deportivo. Les interesa su imagen, de eso me estás hablando. Sí. Pero, ¿qué pasa por este chico que es ídolo, que es su ídolo y está en el pueblo? Y está Aconi B. Más gente que está que empezará a leer marca. No, no, ¿tú crees que a día de hoy hay más gente que está, digamos, en el pueblo que tienen TikTok que tú y yo juntos? Tú lo sabes. ¿Sabes? Y todo aquí, toda la noticia es a través de TikTok, toda la noticia. Y aparte, ¿qué hay de malo que quieran monetizar su imagen? ¿Qué hay de malo? Cuando van a venir aquí, van a llenar, no les vas a dar ni agua. Van a ir donde Hugo, Hugo les va a tener de llenar ahí, no les va a dar ni un euro del Paypal que hacen a Hugo. ¿Tú crees que es injusto? Es que ni siquiera, esto no tendrías ni siquiera a mencionarlo. Tú estás siendo muy injusto y muy imparcial frente a los jugadores. No, no, yo no estoy en contra de los jugadores. Está muy injusto. De esta forma se alimentan a los jugadores. Yo no puedo estar en contra de los jugadores. Pero yo no voy a apoyar algo que no me parece justo. Si un jugador le insulta a un presidente, por muy mal presidente que sea, por... si vienes desde atrás, venimos de que estos jugadores ya hicieron una carta contra el ministro. Ya hicieron un vídeo contra el ministro. Ya lo sé. Ahora son insultos contra el presidente. ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo las cosas bien? No, no, no. Yo estoy preguntando. ¿Qué es lo suyo? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué crees que será lo siguiente? ¿Por qué? ¿Han pasado del ministro al presidente? Lo tuyo, o sea, según tú, están siendo rebeldes sin causa. Cuando están intentando defender básicamente que se les rate bien y que... Fíjate, creo que el Salam Nacional es la... Digamos, es el equipo o la selección que menos consideración tienen a lo que sería al... o sea, que no les consideran como realmente unos jugadores que merecen la pena que se les pague lo que se les tiene que pagar. Sí, pero ¿qué es lo que se les tiene que pagar? Cada federación establece sus módulos económicos. Establece sus módulos económicos. ¿Por qué? Porque... A sus jugadores como Senegal. ¿Por qué no hay ruido en la selección de Nijer? ¿Por qué no hay ruido en la selección de Costa de Martín? ¿Por qué no hay ruido... Pero ¿hasta qué punto sigues hablando? ¿Hasta qué punto? A ver, Mariola, yo quiero decirte una cosa. Yo quiero decirte una cosa. Yo me dedico a los medios... Yo me dedico mucho tiempo a los medios de comunicación. Yo no he visto ninguna selección de fútbol, de baloncesto, de voleibol que representa un país y no habla para este país. Ni una. Ni una. ¿Tú te imaginas un mundial o una Eurocopa o un jugador de la selección española hablando para una radio de Guinea Ecuatorial? ¿Te lo imaginas? ¿Perdón? ¿Un jugador de la selección española pasando de la cadena CER o del mundo o del país o de Onda Cero para ir a hablar con Rayasonga? ¿Te lo imaginas? No. Pues ya está. Pero cada jugador hace lo que quieren. Están en su derecho. Me parece bien. Me parece bien. Me parece bien. Están representando a una nación en este momento. No se trata de solo lo que quieres. Mariola, nos guste o no, nos guste o no, EquaCelebs, EquaTV, Actualidad Guinea al Mundo, Diario Star, AG, lo que sea, me da igual. No puedes terminar una Copa de África habiendo hablado con todos los medios de España y los del mundo que fuesen y no haber dado ni una sola entrevista, ni una sola, a ningún medio de Guinea. A ni uno. Hay una copa aquí y para mí creo que tiene razón. Dice que eso es porque, o sea, la Peggy Food sí que debe obligarle básicamente a hacer eso. No es... Mariola, a ver, ¿cómo te llaman? Créame, hay cosas que no sabes. Estos jugadores, no solo estos jugadores, en Guinea, los jugadores tienen un poder en el que ni el jefe de prensa de la Facebook les puede decir que no pintan nada. A ver, mira. Pintan. Yo te lo digo, no pintan. Si quieren dar una entrevista a la Dan sin contar con ellos, ¿tú crees que le pidieron permiso para dar las entrevistas que dieron a España? Porque este, el jefe de prensa debería darles permiso para que hablen con la prensa española. ¿Tú crees que le pidieron permiso? No. Entonces, ¿tú crees? En fin, mi hermano, no, 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 ya estás, ya estás escapando. Mira, mira, Mariola. Ya me, ya me he desahogado aquí, habéis cogido a mi capitán y habéis rebajado, habéis reducido. No, no, mira, mira, Mariola, Mariola, nadie, Mariola, yo, 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 Mariola, escúchame, Mariola, escúchame, yo he llegado a una conclusión, yo he llegado a una conclusión, la fake food se la tenía guardada a Emilio y a muchos jugadores. Porque Emilio ha sido la persona con toda la cara y ha levantado la cara. Emilio es el, yo creo que es el orquesta, ¿te acuerdas que antes de la Copa de África nosotros publicamos un vídeo aquí donde los jugadores ponían a caldo al ministro y a la directiva? Lo de hoy, lo de hoy, con la bota de oro todavía echando calor de la fundición, la bota de oro de Emilio echando todavía calor de la fundición, lo de hoy es la revancha. Y creo, y creo que la fake food se ha equivocado mucho, mucho. Por lo menos uno que dice que la fake food no ha hecho... No, no, se ha equivocado. Porque no ha salido marcar, no ha marcado los tiempos, no ha calcularon los tiempos. Y eso va a ir en contra de mucha gente en la fake food. Además, ya sabemos que aquí el que va a tomar la última decisión es que ahora ya sabemos quién es. Nos guste o no. Hermano mayor, hermano mayor, hermano mayor. Ya me he callado. Buenas. Aprenda. Hola. Quería decir tu nombre, pero tu cuenta... Brenda pone un nombre que no sé pronunciar. Brenda. Ahí, ahí. A ver. Porque estamos llegando al término final de todo eso. No te preocupes, pero lo que yo voy a decir... Voy a ir directamente al grano. Yo no... No voy como Mariola. Mariola ha ido así y... Yo soy peor y digo las cosas en mayúscula. ¿Vale? Primer punto. Aquí, ¿vale? Si Emilio no ha agradecido a la fake food, ¿vale? Aquí yo no sé mundo actualidad y ya sabéis que yo siempre hablo así. Mundo actualidad parece que no. No sé si trabajáis para fake food. No sé si os patrocina... Bueno, la fake... No, 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 no. Trabajamos para los jugadores, los jugadores dicen que... Pues, pues mira. Vale, yo entiendo que sois, que sois una plataforma que tiene que hablar de fútbol y todo lo que quieras, ¿vale? Emilio Nzue, ¿vale? Emilio Nzue, con esa bota de oro, sinceramente, deberíamos de demostrarle más respeto. ¿Vale? Estoy de acuerdo. Mucho más respeto, ¿vale? Independientemente, ahora mismo, todo este problema, realmente, donde viene todo este problema, es porque resulta que en una entrevista, no, en una entrevista no, Emilio Nzue quería hacer más entrevistas, pero la fake food no le dejaba, porque Emilio Nzue viene peleando con la corrupción que hay en fake food, porque fake food es súper corrupción ahí dentro. Entonces, ¿con qué te quiero decir eso? Había una lista donde había, donde estaban los nombres de la repartición del dinero, ¿vale? Del dinero. ¿Y con qué te quiero decir eso? Sí, el presidente puede dar todo el dinero, dice que vale, por gol marcado os doy más dinero, porque es una forma que les da más, les da más esto, ánimos, ¿me entiendes? Les da más ánimos, porque a día de hoy sabemos de quién hay guinacotera, con este, cuando hemos entrado en esta can, hemos salido mucho más fuertes, ¿me entiendes? Se nos ha respetado mucho más, pero porque, espera, 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 pero espera, espera. No, 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 no mientas a la gente, no mientas a la gente. Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo? Dallan ha llegado a una semifinal, Dallan ha llegado hasta la semifinal, en una Copa de África, así que salir en octavos, no es haber hecho la mejor Copa de África. Pero, entonces, vale, según tú, entonces los MVP's que ha ganado, o bueno, la bota de oro, ¿qué significa eso para ti? ¿Pero qué significa? Pero igualmente, Diman, no, no, Lule, igualmente, un hat-trick, no es cualquier cosa, y ya sabes desde cuándo se hizo un hat-trick. Entonces, te hablo de datos, Guinea Ecuatorial en 2015, fue el cuarto, que sí, que sí, pero ahora, yo no te, pero tú no me estás escuchando, no me estás escuchando el que nada, la calidad de fútbol que Guinea Ecuatorial ha mostrado, en esta can, ha sido una calidad excepcional, las cosas como son, independientemente de lo que Emilio haya fallado, el penalti, o lo que sea, se ha visto calidad de fútbol, independientemente de lo que digáis, o los views, o los likes que queráis en vuestra página, ¿me entiendes? Tienen nada que ver con la otra, si te eliminan en octavos, te has caído en octavos. Pero igualmente, Lule, igualmente, aquí, y además, otro tema que también quería tocarte, porque tú le has dicho a Mariela de Quena, o sea, tú prefieres que la selección de Guinea coja a médicos fuera, tú que estás aquí mismo. No me preguntaron médicos, no me preguntaron médicos. ¿Y qué has dicho? porque no he dicho. ¿Y qué has dicho? Repite, repite lo que has dicho, porque yo me quedo con lo de médico, por eso he entrado aquí, y para venir a hablar, lo que realmente Emilio Unzue, ahora mismo, le están vetando de los próximos partidos, porque él no quiso repartir camisetas, porque ni siquiera la Fegifood tiene camisetas suficientes como para que los jugadores puedan regalar a los fans las camisetas. ¿De qué coño habla esta gente? ¿Tú crees que los jugadores? Mira, yo te lo voy a decir a día de hoy, la Fegifood, la Fegifood, al igual que la Fegibasket, es una pura corrupción. El dinero que el gobierno da a las federaciones, los directivos, los directores de esas, de esas federaciones, lo que quieren hacer es llenarse los bolsillos, y aquí nadie es niño, aquí nadie es tonto, nadie es tonto aquí. Lule, de verdad que yo no sé si el director de la Fegifood te está patrocinando o lo que quieras, pero créanme que no hay razón, y me encanta lo que ha hecho Emilio Unzue, porque este chico lleva luchando contra la corrupción que hay en Fegifood. ¿De qué pasa? El dinero que les han dado, ¿por qué no se lo das? ¿A ti qué te importa? Independientemente de lo que tenga que hacer con el dinero, ¿a ti qué te importa? Dejen de pensar así, ninguna del mundo, la generación del mundo le entrega a su equipo todo el dinero que gane en una competición, esto no lo hace ninguna selección, dejen de pensar de manera emocional, vivimos en un mundo en el que tenemos que ver cómo se hacen las cosas, no se trata de, nos han hecho disfrutar a todos, no, no, las cosas se firman, las cosas se hacen en otras partes del mundo, no somos el único país en el mundo, tú no puedes pedir que lo que gana una selección en una competición se lo entregue a los jugadores, esto no lo hace ninguna federación, y tú has dicho que, he dicho que se trae médicos de fuera, eso no es lo que he dicho, he dicho, tú lo has dicho, no puedo pedir, lo has dicho antes, no, no, no inventes, lo que he dicho es que no tiene ningún sentido que un médico en España tenga en su clínica el equipo médico que se ha comprado para la federación de Guinea Ecuatorial, para las selecciones de Guinea Ecuatorial, y para volver atrás, que nos estamos yendo del tema, aquí, yo creo que lo he dicho al principio, aquí estamos hablando de dos cosas, Emilio Zue, supuestamente, le ha insultado al presidente de la FIFU en el aeropuerto de Malabo por tema de este equipo que estamos hablando, por eso se le aparta la selección, e Iván Edú ha tenido el problema apropiado de algo que no era suyo, por eso se le aparta la selección, entonces, si tú me vienes a hablar de la corrupción por el que lucha Emilio Zue, Lule, 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 te lo vuelvo a repetir, te lo vuelvo a repetir ahora mismo, tú trabajas para una plataforma y aquí se saben muchas cosas, ¿vale? Aquí se saben muchas cosas, yo te estoy volviendo a repetir que nada, dejarles, dejar de lamer el culo a estas federaciones, y te lo estoy diciendo muy en serio, dejar de lamerles el culo, tú tienes que venir aquí, tienes que venir aquí, de verdad, y tú vienes, vienes a hablar de esta manera, las federaciones, espera, a mí me da igual, pero déjame terminar de hablar, ¿por qué no me dejas terminar de hablar a ti? Déjame terminar de hablar, te he escuchado, escúchame tú a mí ahora porque me has cortado, continúa, ¿entonces con qué te quiero decir eso? Las federaciones, lo que realmente las federaciones tienen que hacer, ¿vale? Lo que tienen que hacer es, el dinero que el gobierno les da, sí, sabemos que el dinero no es del gobierno, es de todos, si el gobierno te da un cierto dinero para que tú lo gastes en lo que se necesite tanto materialmente como para pagar a la gente que está trabajando en la federación, se le paga, ¿me entiendes? Se le paga, realmente este problema, y tú lo sabes, Lule, tú lo sabes, realmente este problema, cuando Emilio ha insultado al directivo de la Fegifood, es por esto que te he dicho, porque el dinero destinado, resulta que ellos tenían, tenían como una hoja de repartición de dinero, ¿vale? Una hoja de repartición de dinero, y el dinero, espera, y el dinero que les correspondía a ellos, no se los han dado, eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto, Brenda, Brenda, yo voy a intentar, voy a intentar conseguir eso, lo voy a intentar conseguir, eso no es cierto, y Lule, Lule, tú lo sabes, no, Emilio viene luchando con la corrupción que hay en Fegifood, y todos aquí lo sabemos, por favor, por favor, todos aquí sabemos que Fegifood ahora nos quiere ver con cara de tontos, con cara de tontos, Brenda, tú apoyas que el capitán de una selección insulte al presidente de una federación, ¿tú lo apoyas? Yo lo apoyo, entonces, tú y yo no vamos a entenderlo nunca en ese, yo, yo, porque, no nos vamos a entender por qué, no nos vamos a entender porque tú, porque tú, el dinero que a ti te pagan, tú te beneficias de ello, tú te beneficias con el dinero que te da la Fegifood. Tú hablas en lo emocional, yo hablo de modales de una persona y yo apoyo que haya insultado al directivo porque así es una forma de llamar la atención porque él no quiere, no quiere entender la corrupción, 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 no es una reunión con la gente. Me da igual como si en una reunión en el aeropuerto o en la misma o en la mesa donde se come. Pero me vais a dejar hablar o no? Vale, Lleváis aquí discutiendo 15 minutos, no me dejáis ni hablar. Habla, habla. Brenda, antes de que te vayas. No, no se va a ir, no se va a ir, déjame. ¿Viste cómo se le recibió a la selección en la pasada Copa de África en Guinea? ¿Viste? ¿Cómo se le recibió cuando volvieron? ¿Qué? Perdón, ¿qué? ¿Perdona? ¿Cómo se le recibió a la selección cuando volvió en la Copa de África? ¿Lo viste? Ajá. Esto no era organizado por la Facebook, era el pueblo. ¿Has visto cómo se le ha recibido esta cuando han vuelto? Ajá. No parecía ni lo mismo, lo que demuestra que el pueblo no se sentía satisfecho con la imagen en Costa de Marfil. Había unos cuatro ahí, en la grana, en el estadio, que fueron a bailar con ellos, a pesar de que esta vez sí que los jugadores se han involucrado con el pueblo cuando han estado en Guinea. Si tú vienes a que salió en octavos es triunfo, yo no te lo voy a comprar. Pero, a ver, Lule, pues yo los... No, no, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Lule, hay varias cosas que habéis estado hablando, como no me dejáis hablar, habéis estado aquí. A ver, hay varias cosas. Yo creo que este, Lule, en una cosa estoy de acuerdo con Brenda, esta ha sido una de las copas más emocionantes que hemos vivido. En 2015 se llegó a las semifinales, pero teníamos el hándicap de que lo organizábamos nosotros y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, la, la, bueno, no sé, no sé cómo se dice, la forma en la que se ha involucrado el pueblo a cómo se ha involucrado, no tiene nada que ver, nada que ver. Y otra cosa, Brenda, mira, Emilio Jue y varios jugadores de la selección llevan mucho tiempo peleando porque en la federación se hagan las cosas bien. Es verdad que se hagan las cosas bien. Y eso les está pasando factura con dirigentes de la federación. Sí, porque sabemos cómo funcionan las federaciones en nuestro país. Es puro cachondeo. En el momento que hay gente que quieren que las cosas se hagan bien, les cae mal. Pero eso no significa que Emilio Jue o quien sea se otorgue el derecho de poder insultar a su presidente. Es como decir el guardespaldas en Guamobian porque en Guamobian hace sus cosas le va a insultar. ¿Tú te lo imaginas? Yo voy con ejemplos y ¿tú te lo imaginas? Es imposible porque te guste o no tu jefe es tu jefe y le debes un respeto aunque no se lo merezca. Y si tú quieres hacer las cosas bien la mejor manera de hacer las cosas bien no es insultar, es salir a la gente es que están diciendo que no le insultó no le insultó sino que es que es lo que quiero José perdona por cortarte por eso he dicho por eso no quería cortarte los jugadores yo creo que los jugadores van a hablar sí o sí Emilio Jue después de todo eso o quien sea va a tener que salir sí o sí y solo pido una cosa que lo haga en un medio de Guinea Ecuatorial si va a hablar para Guinea Ecuatorial pero otra cosa no, no, de verdad pero otra cosa Brenda actualidad Guinea Mundo es la plataforma que más caña le han metido a la Peggy Food ¿pero por qué? ¿pero por qué? desde que surgió ¿pero por qué? porque hacían porque hacían las cosas mal corrupción lo de decir no, no, no lo de decir que le estáis dando el culo a la federación no lo puedo permitir Brenda Brenda, eso no por tal es que esta misma mañana fue publicado en la CAP por favor dilo corrupción por favor corrupción cuando se han hecho las cosas mal se han criticado aquí resulta que a tarde ya somos la Peggy Food pero a ver vamos a ver vamos a ver para qué está la Peggy Food por ejemplo ¿por qué no hemos entrado por qué no sancionaron? ¿pero creéis que el presidente sí que tiene que venir por eso existe una un club más fuerte que es el que que es bueno club digo club la Peggy Food una federación una federación espera Lule Lule espera por eso Lule espera por eso está ahí la Peggy Food que cuando se tiene cuando se tiene que pagar porque aquí no se va a jugar a fútbol porque se juega porque sí porque es un es un partido del patio aquí hay que pagar unos impuestos y si el gobierno te está te está dando un dinero lo tienes que pagar no tienes que sacar ese dinero para ir a pagar tus cosas porque claro cuando se dice que hay que pagar luego nos damos la talla y dicen que no no hemos pagado lo que tuvimos que pagar pero ¿por qué? porque hay desviación de dinero y Lule tú lo sabes pero ¿qué desviación? pero ¿estás hablando que a los jugadores no se les ha pagado a sus primas por estar en la copa de la ciudad? ¿por qué te vas del tema? ¿tú crees que a los jugadores no me pero si no me estoy lleno en el tema sino que tú no lo quieres admitir que es currón es que más encima más encima vienes aquí y vienes a decir y vienes a decir de que nada le has insultado no le has insultado además tú ni tú ni yo sabemos exactamente lo que se puede ahí lo poquito lo poquito que has podido ver en el aeropuerto o lo poquito que se ha podido subir es la mínima parte pero tú realmente tú no sabes lo que pasa tú realmente tú no sabes lo que pasa Brenda 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 ninguno de nosotros voy a apoyar que una persona se tome la libertad de insultar a otra persona porque no está de acuerdo con esta persona que no le hay insultado no le he insultado no le he insultado vete a ver otra vez no le he insultado lo único que les digo lo único que digan así llegará un momento en el que aportaremos para que los jugadores vayan a jugar a Guinea porque empieza a parecer que nos hacen un favor y estoy notando que muchos creen que los jugadores por ir a jugar con el Salam nos hacen un favor pues claro que nos hacen un favor nos hacen un favor son ecuatorianos ahora es cuando tú estás diciendo que se le paga entonces pues paga paga el dinero que el gobierno te ha dado para que tú le pagues y no lo gastes en lo que no tienes que gastar porque al igual no 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 tú sí que tienes que utilizar esto lo tienes que utilizar no se escucha la elección de su país y se les paga por ello pero a ver a ver vamos a te voy a volver a decir Emilio no le ha insultado describir la forma que es una persona no es insulto y tú bien lo sabes si tú me dices de que nada Emilio nos va a ir a poner de que nada yo faena hijo de puta o yo que sé Emilio no lo ha dicho Emilio no lo ha dicho y aquí tú le estás tachando venga y riqui 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 y dale y dale de que nada le ha insultado no le ha insultado no le ha insultado no le ha insultado independientemente de lo que te hayan pagado o yo que sé que de verdad que no aburre aburre por eso yo he dicho aquí yo he dicho aquí yo no sé por qué las plataformas soleís tener miedo a decir las cosas como son decir las cosas como son por eso sois una por eso sois una plataforma a favor de los jugadores es cuando dicen que no tenemos miedo anda que vosotros metéis tanta mierda Lule vamos a rebajarnos que aquí todos sabemos lo que se cuece en las plataformas José dime yo tengo que decir la verdad la verdad Lule de verdad no me hagas hablar que aquí hay muchas cosas que ya te digo yo que yo ya no estoy dando las redes pero yo sé lo que pasa pues te estoy diciendo de que nada no 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 pues te estoy diciendo de que nada no 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 Brenda no 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 Brenda no 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 Lule lo que está haciendo Lule no está bien lo que está haciendo Lule no está bien José no está bien no está bien ahora aquí mira él aquí hasta 112 personas que están aquí él está insistiendo de que nada Emilio ha insultado al director no le ha insultado no le ha insultado Brenda no esas cosas no se hacen y luego decís que al final no somos patriotas si es que tú y yo ahora mismo nos estamos discutiendo en algo que tú sabes que nada si fuese que es tu persona que le está pasando eso tú le darías la razón pero como no es tu persona no le das la razón por eso te digo que me dejes darte un ejemplo hay corrupción y punto lo siento hay corrupción déjame darte un ejemplo a ver yo viví yo personalmente viví una situación como la que ha vivido Emilio según lo que dices cuando viajo con la selección femenina en julio vivo una situación como la que vivió Emilio pues lo que te he dicho tú sabes lo que se juece ahí tomó un avión yo yo en el cuadro técnico tomó el avión parte del equipo tomó el avión como no estaban haciendo las cosas como se tenía que hacer ¿sabes cuál fue mi posición? yo no le insulté a nadie dije me quedo en Guinea o se hace las cosas como se tiene que hacer o no voy a tomar el avión para Sudáfrica nunca insulté a nadie hay muchas maneras de resolver las cosas pero que no hay pero si te estamos diciendo que no ha insultado no le ha insultado estás insistiendo en algo que no ha pasado no le ha insultado describir la forma que es una persona no es insultar no es insultar y te lo estoy volviendo y te lo estoy volviendo a recalcar que no es insultar o sea o sea decirle dime dime o sea decirle a una persona no es insultarle pero si no es que repite repite lo que acabas de decir una persona puede ser insulto incluso decirle guapo a una persona puede ser insulto no lo sabes no es ningún insulto la acción y la intención con la que dices algo porque en tu vida habrá gente que te dice negra y no te ofendes no me puedo ofender si si al igual que habrá gente que cuando te dice negra te ofendes tampoco tampoco mira a ver a ver pase lo que a ver pase lo que pase pase lo que pase yo he llegado a la conclusión a la conclusión de que esta se la tenían guardada y punto no hay más que la tenían guardada no no a ver yo no defiendo ni a los jugadores ni a la no no yo intento pero estoy también también digo que a la persona que está por encima de ti le debes un respeto le debes un respeto así que insulto o no insulto hay otras maneras pero sobre todo una persona como Emilio tiene tiene otras maneras si quiere denunciar una cosa tiene muchas maneras y muchos modos perder la forma nunca dime dime que modos dime que modos oye tú dices corrupción vale perfecto Emilio si llama a radio a Zonga voy a dar una entrevista y contar todo lo que ha pasado en la copa de África ¿tú crees que no ¿cómo que mira José? ¿cómo que mira José? ¿cómo que mira José? Lule espera José déjame decirte una cosa déjame decirte una cosa en Guinea en Guinea radio televisión en Guinea en Guinea los medios de comunicación siempre no vas a ver que hay otro hay dos tipos ¿vale? y todas y todas las comunicaciones de Guinea son lo mismo ¿tú te crees que si Emilio hubiese cogido Kena quiere denunciar? ¿tú crees que eso hubiese pasado? sí, sí denuncio no pero mira pues mira Brenda Brenda vale vale o te lo digo yo que no hubiese pasado pasemos de a Zonga pasemos de a Zonga digamos ecuaceleps digamos ecuatibi digamos actualidad guinea mundo ¿de verdad? ¿dónde salió el vídeo que denunciaron? ¿de verdad Brenda? no salió que no tiene la rienda no salió no se consiguió lo que pedían con ese vídeo ¿de verdad? de verdad que no de verdad que sinceramente aunque me digáis que yo no tengo razón en lo que yo digo yo creo que Emilio ha sido la mejor manera que lo ha podido hacer para mí ha jugado muy bien y sinceramente se merece mis respetos José Miranda ha dejado un comentario aquí José lo acabo de leer ahora mismo también que toda la verdad va a salir a la luz es lo que es lo que he dicho yo aquí al final los jugadores van a salir a hablar van a salir a hablar y cuando salgan a hablar sabremos las dos versiones sabemos lo que lo que pasa es que solo pido yo solo pido que cuando hablen lo hagan para un medio de Guinea Ecuatorial es lo único que yo pido porque yo no quiero escucharles en la cadena C ni en el ni en la ni en la COPE que está muy bien si quieren hablar a los guineanos que lo hagan en un medio de Guinea Ecuatorial es lo único que yo pido para que todos los guineanos nos enteremos todos los guineanos es lo único que yo pido me da igual el medio actualidad guinea mundo estaríamos encantados vamos ecuatidium me da igual o todos juntos me da igual pero que hablen a un medio de Guinea Ecuatorial sabemos que a ver nadie se crea pies juntillas lo que sale de la Facebook nadie se lo puede creer porque es parte interesada te va a contar lo que a ellos le interesa es que es eso cuenta lo que le interesa es que de ahí a la verdad de ahí a la verdad perfectamente se pueden manipular informaciones se pueden perfectamente se pueden manipular informaciones José y lo que has dicho que sí que sí lo que llevo dependiendo es lo que llevo dependiendo desde que yo entré en ese directo es lo que llevo dependiendo desde que entra que hay que conocer las dos versiones porque uno te cuenta lo que le interesa es así lo que pasa es que algunos se creen tan importantes que hay que rogarles para que hablen y tampoco es eso tampoco es eso hombre por favor pero no sé a quién estás no sé a quién no sé a quién de que se cree importante para que sigan no no son importantes pero tampoco es cuestión de rogar si tú tienes algo que decir lo dices y punto ya está hombre yo creo que más hombre yo creo que más claro agua no ha podido ser Emilio Unzué con la declaración que ha dado de momento no ha hecho ninguna la estamos esperando exactamente pero estamos esperando pero para que vean lo poquito que ha podido escribir al directivo de la fegui vamos aquí es un boom aquí está Brenda Brenda sabemos que hay corrupción en la fegui en la fegui en la fegui sí sabemos todo eso sí mientras los de febac van con Brenda quiero saber algo ¿te has documentado? Eddie hola Brenda ¿te has documentado? hombre lo poquito que se ha podido lo poquito que se ha podido documentar es lo que ha pasado yo creo que más allá yo creo que tú no has podido documentarte más a no ser que tú estés trabajando para ellos o quieres venir a darnos otro detalle más Brenda siempre va estamos estamos ante cientos y pico de personas no podemos hablar porque queremos hablar tenemos que hablar con con puntos y realmente con lo que pasa aquí yo no sé yo no sé lo que pasa por favor por favor respétame un poquito no 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 te voy a bueno Lule te dejo para que metas a otra persona ¿vale? sí venga hasta luego venle adiós adiós José a mí a mí me preocupa personalmente la capacidad crítica o de análisis porque la mayoría de los que están aquí la mayoría de los que se han unido a ese directo tienen de 40 años para abajo entonces me preocupa como ecuatorianiano que esta sea nuestra capacidad de analizar las cosas a día de hoy aquí ha habido gente que cree que juzgamos a Emilio o que estamos dando información de Emilio e Iván futbolísticamente y esto es muy preocupante porque si la gente no tiene ni el minuto de analizar qué es lo que se está diciendo porque lo que ven delante es un nombre entonces tenemos un problema tenemos un problema gravísimo porque antes vemos un nombre que el acto y aquí ha habido gente normalizando que se le insulte a la gente muchos tenemos hijos y creo que muchos de los que tenemos hijos lo hemos estado diciendo aquí qué pasa el día que mi hijo se malentienda conmigo porque me he equivocado con él tiene que insultarme es lo que estáis es lo que estáis diciendo es lo que estáis diciendo fútbol si es que estamos viendo a un hombre no sé espera espera Lule Lule al igual que Lule Lule al igual al igual que tú siendo de una plataforma vale tú también podías haber esperado un poquito más a que salgan las cosas y no espera y no venir aquí y no venir aquí a abrir un directo no no está bien Lule no está bien tú perfectamente Lule perfectamente tú mismo podías decir que mira vamos a esperar a lo que se pasa realmente lo que tú podías haber hecho es hacer un vídeo un vídeo intentando comunicar a la gente lo que está pasando y no venir aquí y venir a decir que nada lo que Emilio ha hecho no está bien cuando tú tampoco sabes realmente lo que está pasando es lo que me duele me duele que tú también cojas y vengas aquí a hacer un directo y vengas a recalcar lo que estás diciendo tú aquí ahora mismo que tampoco tiene ninguna razón al igual que yo también he cogido para venir a entrar en tu directo para venir a defender lo que ha hecho Emilio es el mismo error que tú has cometido para venir a iniciar un directo es lo que te quiero decir entonces si tú me traes un de que nada tú cuando tú tengas un hijo cuando tú tengas un hijo y porque tú y él discutáis porque tú y él discutáis que tú dirás que nada el directo que tú y yo según que tú y yo estamos haciendo aquí ahora mismo es vamos ¿me permites una sola pregunta? pregúntame ¿cómo ha llegado a la conclusión de que he hecho este directo sin contactarme con los jugadores involucrados? vale pregunta retórica entonces ¿cómo es que tú ya sabes lo que pasa? no esperas a que salga la verdad siendo una plataforma no, 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 no dime dime pero dime acabas de decir que me he precipitado no me he puesto en cuenta es que te has precipitado no, no, no te he dicho no, escúchame lo que te voy a volver a decir te he dicho te has precipitado se ha lanzado te ha lanzado esa información pero espera a que la propia gente que lo ha vivido al igual si tú escuchas lo que dice José José sí que tiene razón lo que estaba diciendo José tiene razón no, José tiene razón lo que estaba diciendo si de verdad si de verdad si de verdad de verdad una plata a la pay food pero no le vamos a lamer el culo a nadie con todo el respeto respetamos a los jugadores Ana, Juli por favor he dicho que por favor no hablemos no hablemos que se cuecen cosas se cuecen amas en las plataformas con eso te lo voy a decir todo con eso yo solo te lo voy a decir todo haya paz haya paz que tampoco aquí no vengas no vengas aquí a lucirte el más no vengas aquí a intentar deslumbrar como el más que aquí sabemos lo que se cuece tanto tú como yo sabemos lo que se cuecen en las plataformas así que bajamos el tonito y hablamos y hablamos a lo que hemos venido a hablar como te estoy diciendo como te estoy diciendo Lule está muy mal lo que tú has hecho no está muy mal lo que tú has hecho sabiendo que nada ya se ha filtrado es una parte de la información de lo que realmente está pasando ahí dentro espera un poco espera un poco pero espera un poco porque o sea lo que tú realmente lo que tú ha venido a hacer aquí es iniciar un directo y llamar más atención ahora te hago una sola pregunta no me hagas ninguna pregunta porque no te voy a responder Lule no está bien esta plataforma lo define los jugadores ¿qué es? ya no solo en la Facebook ¿qué cómo? también los jugadores van a definir cuando se hace un directo pero tú te estás escuchando yo no te he dicho que los jugadores sí que deciden el día que hacéis el directo te he dicho al igual que tú estás haciendo aquí una supuesta crítica constructiva supuestamente tú tú dices que estás haciendo una crítica constructiva yo te estoy intentando hacer ver de que nada lo que José ha dicho es esperar a la verdad no precipitar el jugador no tiene ni tiempo para responderme espero cuando el sucio dicho quiera despertarse dentro de dos años pero si no para que veáis ni siquiera le estáis dando oportunidad a que ellos expresen tú que sabes no 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 Lule de verdad sinceramente yo no sé madre de Morayana no sé no sé quién nos paga no sé absolutamente nada pero sinceramente fatal y con eso doy muchas gracias que me hayas metido gracias por todo por la gente Emilio Emilio es mi crush me parece un jugador excepcional los que preguntáis si he venido aquí a defenderle como hombre porque una persona ya no puede defender a una persona ya pensáis que yo le estoy viendo como hombre y yo no no le estoy insultando a él yo no le estoy yo no le estoy tú no puedes pedir insultar a la gente en una plataforma igual yo estoy insultando a la gente a hablar casi no te pasa a nadie a hablar pero ni Lule tiene la información ni tú tienes la información y por qué no le dan a otra gente hablar y viene a insultar a la gente en una plataforma como esta pero no entiendes de fútbol no sabes de fútbol esto no se puede permitir no se puede bueno no estamos aquí para imponerle a nadie a ver lo que estamos viendo pero que la gente crea nosotros respetamos a nuestros jugadores que la gente hasta crea que esta plataforma es pro fegifu que está a favor de la daybook bueno que alguien mínimamente mire nuestras 10 últimas publicaciones solo eso nuestras 10 últimas publicaciones si quiere alguien mirarlas estamos contando lo que se nos ha contado porque tenemos un documento oficial firmado por la fegifu esto es lo que estamos contando y hasta aquí hay gente que cree que si hay que esperar un año cuando quieran hablar los jugadores y hablaremos cuando quieran pero es una pena es una pena es una pena yo pienso que las plataformas son independientes la plataforma elige cuando quiere hacer su directo y como quiere publicar la noticia no tiene que esperar que las dos partes se sienten no es un cuidado si la información te ha llegado primero un documento oficial obvio puedes hacer un directo hablado del documento oficial yo no veo donde es un problema ahora cuando los jugadores también hagan un comunicado se puede volver a hacer otro directo hablando sobre el comunicado de los jugadores no hay ningún problema es una pena pero bueno es lo que hay vale eddy creo que era eso ya es tarde y creo que esperaremos si este si este tema tiene otro capítulo si los jugadores se dignan hablar con algún medio de comunicación ecuatorianiano les escucharemos hablaremos de ello aquí sin ningún tipo de sin ningún tipo de problema creo que creo que tampoco es bueno mezclar los jugadores porque son dos jugadores no es toda la selección ¿me entiendes? son dos jugadores porque cuando yo si decía no 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 te escucho si son dos jugadores tampoco es mezclar toda la selección si algo si algo ha pasado entre dos jugadores según la información que nos ha ido llegando el propio Emilio se ha atrevido a decir que si él no va con la selección no va a ir ningún jugador imagínate hasta hasta qué punto se cree poderoso de poder bloquear una selección entera estas cosas no se pueden permitir amamos a Emilio jugador todos respetamos al Emilio jugador pero si esto es lo que va a pasar a partir de ahora mucho cuidado la selección la selección es un estado es lo que siempre digo a la gente la selección es un país ahora un país de un millón y pico de habitantes si o si no puede no puede llamar a una persona solo para es decir lo que quiero decir es que somos un millón no por una persona vamos a estar ahí detrás de esa persona dejando a los un millón cuatrocientos y pico de millones esto pasa porque todo el mundo cree que jugar con Guinea es hacernos un favor lo creen hasta los propios ecuatorianos que somos hinchas del fútbol creemos que cualquier jugador que juega en la selección nos está haciendo un favor con lo cual se les va a permitir todo porque para nosotros nos están haciendo un favor a diario y yo no reconozco a ningún jugador que haya rechazado a Brasil para jugar con Guinea es que no no es ningún favor no es ningún favor que vengan a jugar con la selección en cambio las dos partes salen ganando aunque estos últimos cuatro años es cuando nosotros hemos intentado avanzar pero momentos atrás ellos venían y la selección no avanzaba pero con el estatus de jugador de selección internacional con Guinea Ecuatorial eso es un plus cuando un equipo te ficha no es como una persona que no es internacional así que las dos partes actualmente ganan ellos como jugadores ganan por ser internacionales con Guinea Ecuatorial y Guinea Ecuatorial también gana actualmente porque tiene a jugadores como Emilio Oswey y los demás así pero bueno Eddie muchas gracias y nos vemos en el próximo directo cuando este asunto lo sigamos tratando porque también estamos con el tema de la selección femenina que debería concentrarse el lunes pero no se ha organizado absolutamente nada aquí porque el problema primero el problema que pasa aquí es que hay muchas cosas que la gente no entiende por ejemplo cuando se habla de temas de dinero la gente piensa en la Facebook directamente pero la Facebook no puede definir si se juega un partido o no si no se libera dinero del ministerio entonces siempre decimos Facebook Facebook pero Facebook no tiene fondos todo lo que tiene que ver con el deporte en Guinea Ecuatorial viene del gobierno si no se libera el dinero no se puede hacer absolutamente nada pero hay muchos tenemos tan interiorizado el odio a la Facebook que para nosotros todo será Facebook incluso cuando el ministerio le bloquea la Facebook es Facebook donde la Facebook saca 200 millones para jugar un amistoso si esto no se lo libera la tesorería general del estado no se puede jugar un amistoso pero no entendemos de hecho cuando cuando se hace cuando se hace un directo es bueno también añadir a gente que realmente entiende lo que es la administración entiende lo que es el fútbol porque si me meten en un directo para decir algo un directo cualquiera que no entiendo de qué se habla también voy a decir cualquier cosa según mi intuición no voy a hablar porque realmente es ser la realidad de las cosas pues bueno Eddie era eso y en quien era de manera emocional es libre de pensar de manera emocional nosotros trabajaremos con las pruebas que tenemos y a quien no le gusta no pasa nada buenas noches Eddie igual bueno es que Agustín ya estábamos acabando y sobre todo Agustín tú no estabas al principio en el directo así que estoy seguro de que no sabe realmente el tema que estamos tratando aquí hoy así que lo siento nos vemos en el próximo directo tal como lo estaba diciendo al principio entendemos que no todo el mundo no todo el mundo comparte lo que hemos informado pero también entendemos que hay gente que prefiere negarse o sea prefiere negar la verdad porque así se sienten más cómodos se sienten más cómodos en la versión que quieren creer aquí no hemos estado juzgándole a nadie aquí no hemos estado juzgando ni hablando del Emilio en su jugador lo que hacía en el campo aquí estamos hablando de un hecho que ha ocurrido con Emilio y con Iván y ejemplo de ello es que la gente al no tener cómo negar lo que ha hecho Iván la mayoría de los que han opinado y se han unido a ese directo no han querido hablar de Iván porque no saben cómo negar lo que pasó Iván pero como sí que tienen una vía de poder decir tal vez no pasó lo que pasó con Emilio entonces todo el mundo lo dice esta plataforma vive de los jugadores hablamos de los jugadores es imposible que organicemos un directo para ir contra los jugadores es que son nuestro producto de hecho hasta sabemos que a raíz de este directo algunos jugadores nos van a bloquear esto lo sabemos pero si un jugador tiene que bloquearnos porque hayamos dicho la verdad pues bienvenido sea porque nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo no le vamos a mejor no voy a decir la palabra no vamos a ir detrás de alguien que no nos respeta ya sea de la CIFU como de los jugadores como de quien quiera que sea esto es lo que queremos que la gente entienda vamos a informar el día que sea contra la CIFU se informará el día que sea contra los jugadores se informará y todos lo sabemos eso no no va a caer a gusto de todos esto también lo entendemos porque cada uno ha hecho ya su propia imagen en la mente todo aquí se puede hablar si las formas han sido las correctas o si era el momento o si la decisión ha sido muy dura todo esto se puede discutir pero a mí personalmente a mí personalmente me voy un poco decepcionado esta noche al ver que un directo con 300 jóvenes ecuatorianos la mayoría estaban justificando que si tu jefe no hace bien las cosas le insultas hablando de base de un problema en el que un equipamiento que le pertenece ya no a la CIFU sino a Guinea Ecuatorial quieras decidir que lo traigan a España a España a la casa de quien a la clínica de quien se ha liberado 16 mil euros para comprar todo ese equipamiento porque se iba a traer este equipamiento a España que será lo siguiente cada día vamos diciendo no dejen tal cada día aquí hasta ha habido gente que creen que todo lo que ha ganado el equipo en la Copa de África se tiene que entregar a los jugadores no sé dónde la gente suele sacar estos ejemplos entreguenles todo lo que piden sí lo que no piden también ¿qué va a ser lo siguiente? esta selección no siempre va a ganar esta selección no siempre va a ganar ténganlo en cuenta porque ustedes ustedes que esta noche hasta habéis estado atacándome sois los que queríais matar a Emilio el año pasado ustedes no yo ustedes sois los que querían crucificarle a Emilio el año pasado pero resulta que ya no es así esta selección no va a ganar siempre llegará un momento en el que no ganen y esta gente que a día de hoy consideráis grandes héroes ya no les vais a considerar héroes vais a mofaros de ellos porque todos lo sabemos vais a reír de ellos os vais a burlar de ellos y cuando pidan lo que están pidiendo ahora a muchos os parecerá demasiado muchos estarán diciendo ¿cómo se le va a pagar seis mil a un jugador que ni han ganado un partido? esto es fútbol es fútbol es deporte ahora va bien ahora va mal ahora va bien ahora puede ir mal ahora va a regular si esto no lo metemos en la mente acabaremos creyendo que les debemos a los jugadores que juegan con nuestra selección ¿sabéis cuánta gente en Guinea no tiene un salario digno? ¿sabéis? ¿cuánta gente en Guinea no tiene un salario digno? os lo repito he estado con una selección una vez y créanme si supierais la vida que lleva un jugador de fútbol cuando está con la selección y yo estuve con la selección femenina que es la que menos se respeta en Guinea pero la vida que llevábamos solo nos alojamos en los mejores hoteles de Guinea y se les pagó su dinero a estas chicas por un empate y por una derrota 3.000 euros se llevó cada una mientras hay gente que no tiene ni salario de 100.000 pero tenemos que seguir diciendo no, no pasa nada no, 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 no ¿sabéis cuánto dinero le cuesta al estado traer a un jugador de España? todos los billetes el alojamiento en los hoteles tu prima que se te da no son menos de 10.000 por jugador cuando se concentra la selección ¿eh? ¿eh? no son menos de 10.000 lo que invierte el gobierno por jugador cuando se concentra la selección pero a todos nos parece bien no, vamos a opinar de manera emocional los atletas este dinero ¿por qué no lo exigimos para el atletismo? ¿por qué los que a día de hoy exigí que se haga bien las cosas? ¿por qué no lo exigís para badminton? ¿por qué no lo exigís para el balonfesto? ¿por qué no lo estáis exigiendo para los de salto de altura? para los de alquerofía que el fútbol no es el único deporte que tenemos ¿eh? no es el único deporte que tenemos ¿cuántos de ustedes han estado diciendo la FIFU no quiere hacer una tienda en Guinea y todo ¿cuántas camisetas habéis comprado desde que las tiendas del ZALAN existen en la web de RIA? ¿cuántas camisetas habéis comprado? hemos tenido camisetas aquí que solo costaban 50 euros y ni siquiera se han agotado pero todo el mundo hablaba de que tiene que haber una tienda del ZALAN tiene que haber una tienda del ZALAN y la autoridad de Guinea no ha podido quitarse de encima 50 camisetas que cuestan 50 euros pero todo el mundo exige una tienda del ZALAN en Guinea ¿cuánta gente está capacitada en Guinea para comprar una camiseta que cuesta 90 euros? es muy fácil hablar pero poco cumplir es muy fácil hablar pero poco cumplir estos jugadores no siempre van a ganar siempre será lo mismo siempre será lo mismo seguimos creyendo que los jugadores nos hacen un favor así que todo lo que pidan hay que dárselo y cuando la gente empieza a pedir y se le da de todo no va a parar porque ahora hemos pasado a pedir a que le diga al presidente que un jugador le diga al presidente que le va a echar de la federación un jugador dice que le va a echar al presidente de la federación dice un jugador que si no va con la selección ningún jugador va a ir hasta qué punto un jugador puede definir por los 27 que estaban en 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 marfil entonces aquí ya no estoy hablando de feifura llegamos a eso llegamos a eso es una pena pero cuando ves que los que estaban aquí son jóvenes que se supuestamente deberíamos poder arreglar las cosas en nuestro país te vas un poco decepcionado te vas un poco decepcionado bueno si la gente cree que soy borde en mis directos esto no tiene ningún problema pero yo siempre lo he dicho en mis directos mis reglas y punto te gustan las reglas te pones en camino no te gustan las reglas te vas hacemos directos de 15 personas cada lunes lo mío es crear contenido no es tener a 300 personas te gustan las reglas te quieras conocer nosotros no te gustan las reglas vete donde se baila y no hay ningún tipo de problema nuestros directos aquí los lunes son de 15 personas y sabemos quiénes son estas personas porque las tenemos desde hace tres años así que si alguien viene un día como ese y quiere venir a decidir cómo hay que llevar a qué ritmo hay que llevar el directo y cómo tienen que ser los directos donde se habla de un tema que es importante pues no pasa nada nadie apoya la gestión de la FEIFU hemos publicado esta mañana que hasta que el presidente de la CAF ha tenido que revelar que a cada federación le liberan 165 millones la FEIFU nunca lo había comunicado que recibía 165 millones la misma FEIFU recibe 35 millones de la FIFA cada mes y es que hablamos de eso aquí hablamos de eso aquí y no tenemos ni liga pero una cosa no cambia la otra no confundamos las cosas no mezclemos las cosas no mezclemos las cosas no podemos normalizar que el hecho de que uno haga bien los goles tenga la libertad de poder hacer lo que quiere alguien dice aquí la misma historia de Balboa el mismo Balboa que hace poco estuvo diciendo cuando jugué con el país de mis padres ni siquiera pudo definir a Guinea como su país ahora que ya no juega con Guinea Balboa como el país de sus padres pero cuando estamos ahora todos estamos hablando tal 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 no no cada jugador que juega con una selección se le paga se le paga por ir a jugar porque es un trabajo es un trabajo y créanos no es que nos haga especial ilusión hacer ese directo sobre Emilio porque todos sabemos lo que significa Emilio para nuestra historia en el fútbol pero en principio no iban a estar fuera mucho tiempo a no ser que ellos mismos quieran rebelarse porque la información que tenemos es que tal vez solo para los partidos de marzo no iban a estar porque son amistosos los partidos de marzo serían en Dubái porque la FIFA le ha colocado a Zalán unos amistosos en Dubái uno de ellos sería ante Cabo Verde la información que tenemos hoy es esta pero bueno pero lo que quiero que les quede claro a los pocos que quedan aquí es si para que recibamos vuestros aplausos tenemos que dirigirnos a lo que queréis tenemos que decir lo que lo que queréis escuchar y sobre todo tenemos que ajustarnos a cómo queréis que hablemos pues este no es vuestro canal busquen otro ni mucho menos este es vuestro presentador nunca he sido políticamente correcto como persona soy así en mi familia soy así en mis relaciones yo digo lo que pienso digo lo que puedo probar así que si alguien está esperando aquí que se le ha no 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 es eso pues es eso pues pues se ha acabado olvidamos muy poco por eso no avanzamos alguien dice aquí ¿qué pasó en el aeropuerto? pues buenas noches buenos días buenas tardes y nos vemos gracias